Se me acabó la ilusión Y las ganas de lucir Se me escapó la esperanza Y las ganas de soñar Olvidó la alegría Y sin ganas de cantar Se me fundió la nostalgia Y las ganas de volar Quiero ser libre lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero ser libre lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero volar y sonreír Quiero volar y ser feliz Quiero ser libre lo mismo que el viento Se me alivió el corazón Y con ganas de vivir Se me acercó la sonrisa Y las ganas de sentir Me volvió la palabra Y con ganas de cantar Se me alegró la mirada Y las ganas de volar Quiero ser libre lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero ser libre lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero volar y sonreír Quiero volar y ser feliz Quiero ser libre lo mismo que el viento 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 Volar en la sala de la libertad Quiero ser libre lo mismo que el viento Volar en la sala de la libertad Quiero volar y sonreír Quiero volar y ser feliz Quiero ser libre lo mismo que el viento Quiero volar y ser libre lo mismo que el viento Quiero ser libre lo mismo que el viento Quiero ser libre lo mismo que el viento Quiero ser libre lo mismo que el viento